Hola amigos y amiguitos del canal, ¿todo bien? Bueno, un video sobre DLS24 que salió hace poquito, específicamente el 29 de noviembre Bueno, en Uruguay salió el 29 de noviembre Resulta que ahora puedes correr más rápido, puedes sprintar, tirar la pelota larga y aumentar tu velocidad Y bueno, les voy a mostrar esto y lo sencillo que es Entonces voy a jugar un amistoso Y ya les muestro Bueno, vamos derecho al partido Ahí tenemos, tengo la pelota, lógicamente Supongamos que yo voy por el lateral así y quiero Bueno, se lo voy a pasar, voy acá con layout Y quiero correr, toco una vez Tengo que en el lado derecho, donde no haya botones Tienes que tocar, vas corriendo con el jugador Tocas así, un toque en el lado derecho vacío Y te va a sprintar hacia adelante, te va a adelantar la pelota y te va a correr más rápido Eso, corríjame si me equivoco, eso no estaba antes, miren, ahí voy ¿Vieron? Y acá con layout también Toco Regateas en el lado derecho, lo vieron, ¿no? Tocas así, en la parte derecha El jugador que hace, la adelanta, la tira hacia adelante y corre más rápido No sé cómo voy a titular este video, pero bueno, esto es algo nuevo en DLS Y me parece que está buenazo, que es algo que nosotros, los que jugamos DLS, queríamos que pasara Aunque bueno, podría ser de otra forma, también podrían haber puesto un botón también para correr rápido Y bueno, capaz que esté subiendo después cómo jugar DLS en un emulador, cómo jugar a la compu DLS Con un emulador Y nada, lo hago de nuevo a esa sprintada, a esa corrida y ya Dejo el video porque se no es muy largo para mostrar algo tan sencillo Ahí, ahí se la di al rival, pero bueno Pero está bueno porque, por ejemplo, si vas corriendo por el lateral Sirve Vas con Messi por el lateral Ahí se la di de nuevo Hay que hacerlo bien, ¿no? Obvio Bueno, terminó el primer tiempo No sé si se entendió, cualquier cosa en los comentarios Y si este video llega a 20 likes En más o menos dos semanas, ponerle Es poco, pero bueno Voy a seguir subiendo acerca de DLS 24 Porque es un juego que siempre lo jugué desde que salió Desde que salió, bosta que lo jugué desde que salió Bueno, se llega hasta el próximo video Y nada Si tiene buena repercusión este video Voy a seguir subiendo Lo llevo en los comentarios Chau, chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!